Saludos a Anageli Bordas, Rocío saludos, Erika saludos, Edith saludos, Cristian saludos, Usuario004 saludos hasta Los Angeles, Kenneth López saludos también. Qué festeja, no nada, nomás vinimos a comer con la familia y unos suscriptores que nos van a visitando el día de hoy, acá a La Libertad, qué broma llegar sus hijos hoy, no fíjense que hubo un problema con el pasaporte de Emily y no, todavía no, probable miércoles, diría que hay unos, quizás 80% de propiedades que lleguen el miércoles, y mamá, cama que joven te mira, dice, gracias Noel, lo que pasa es que los filtros ayudan un poquito, poquito, light code, setup light code, vamos a ver qué es esto, hands, hertz, edit, ah, ok, entonces ya se puede como, tener una meta de los en vivo, que es lo que uno quiere, oh, ok, I got it, esto es nuevo, camarón, ya he escrito la, yo he escrito la página de Facebook, pueden escribir aquí en Tik Tok, eh, o si no, al WhatsApp mío, 7840, 81, 87, ah, saludos a Lizón, y los bichos cama, eh, permítanme, tengo una llamada, permítanme, hola, sí, qué tal, ok, ay, y sí, qué tal, ok, sí, qué tal, si, qué tal, si hay, pues, el momento pueden ser la llamada, de Bogotá, si, qué tal, si, tres sí sí ok 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 no, no, no no, no 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 No, no, no. Ok. 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 Pero siguen las mismas 25, verdad? Siguen siendo las mismas 25. Ok. 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 Sí, claro. Sí, sí, sí. Es que tendría que ser algo nuevo, es que sí tengo una, pero son dos quemadores y la planchita, pero... Sí, porque yo creo que a una plancha le funciona mejor, ¿verdad?, porque me imagino que también tienen que hacer tortillas y todo eso, ya queda plancha y queda cocina también a la vez. Pero, como le digo, el problema es el tiempo, pues, porque ya mañana y ya no, ya muy tarde, tal vez me hubiera hecho antes, le hubiera podido conseguir todavía con alguien ahí en Carasuce. Lo que pasa es que es para el otro lado, no es ahí por, o sea, nosotros pasamos por Matalillo, pero ahí no hay ninguna comercial así grande, sino que en Carasuce hay que hacer las compras. Y de ahí en Tecla creo que sí hay de ese tipo de planchas, pensando en Tecla, creo que ahí se podría hacer como. Ok. 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 ok ya habló con el muchacho también con Josué ok en qué no estaba de acuerdo sí ok sí 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 Sí, exacto. Ustedes tienen que entregar a cada uno, ¿sí? Sí. Ok. Sí. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, pero yo ahí en Tantatec le he visto ahí las comerciales que están a la orilla de la calle principal, ahí creo que se puede pasar comprando. Sí. Yo diría que a una plancha le sirve más, como le digo, por las tortillas y también tiene quemadores. Ajá, dos quemadores y la plancha. Digo yo que es más útil para ese tipo de situaciones. Sí. Ajá, con el sistema. Sí. Entonces sería de entrar por arriba primero y luego... Ah, entonces se entra por arriba, se pasa a la escuela y luego a mano derecha a la callecita siempre, pero no estaba la calle antes, hoy son los condominios, ¿verdad? Ok. 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 y siempre hay pasado por el barranco donde estaba el basurero antes para llegar a la parcela 1 o tiene que ser por los callejones de en medio, porque antes estaba ahí que se derrumbaba están arreglados sí, donde estaba la cancha abajo sí, es que antes estaba, me acuerdo que cuando yo todavía estaba ahí, habían hecho una cancha de fútbol y de básquetbol pero siempre estaba el barranco parece la entrada siempre por su casa ok 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 están vivo están vivo están vivo está en Corea los dos no 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 Si, si, cabal Si, la situación Si, gracias a Dios ya se puede Si Si Sí, 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 ah, este, fíjense que nosotros tenemos bastantes juguetes, que estaba pensando que los podemos llevar también, lo que, lo que, del culto que hicimos y sobraron bastante, entonces, no sé si habría una manera como de juntar niños de la colonia. O a los, o a los niños que estén en, solo sería quizá los niños que estén en la, en la comunal, o a los que encontremos quizá en el camino, podría ser. Fíjense que no sabría decirle la cantidad, hay para niños y niñas todavía, pero, sí. 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 No, 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 que sería, de entregarlo, de entregarlo de una vez, o sea, de la misma entrega, aprovechando sí exacto y como le digo y si vamos caminando por toda la colonia pues podemos llevar la bolsa y darle dando y regando al niño aunque en la comunal en la calle también me imagino sí correcto vaya entonces cualquier cosa estamos en comunicación si la plancha y voy a llevar los juguetes todos y entregarlos también a los niños bueno perfecto entonces cualquier cosa y también ponen al tanto a Josué para que como digo para que nos ayude y cualquier cosa ok bueno pues cuídense mucho bueno vaya quieren que les cuente un chambre ahorita en la grama porfa Joana porque por los perritos no está en la tarima no porque ahí la pusiéramos pero por el momento hay en la grama quieren que les cuente un chisme un chambre quieren que les cuente un chambre sí o no bueno no es chambre pues pero es algo que ustedes no saben algo que va a pasar mañana cuenten ustedes Dina Ramírez el problema es de que fíjese que ahora es día libre entonces difícilmente se puede hacer un en vivo al menos con todos y aparte que andamos aquí vamos a ir a San Salvador y vamos a llegar como a las 10, 11, 12 de la noche vaya es algo bueno no es chambre no sean tan piseros no sean tan chambrosos con respeto gracias gracias osito no con respeto les digo no sean tan metidos tan chambrosos porque no es tanto asiva les voy a contar algo que la verdad la verdad a mí me da mucha mucha como no sé nostalgia alegría es un sentimiento un sentimiento diferente a otros que he sentido otras veces y es no sé contarles o no contarles es que está muy metido chambrosos y más si está metido chito aquí les aseguro que puede hacer hasta un video rapidito subirlo aunque no está mal pero es que no sé no sé no sé no sé si contárselos aquí o contárselas en youtube que dicen ustedes si los cuento aquí o los cuento en youtube es que es algo como les digo algo algo bastante interesante bastante fuera de lo normal algo que no he hecho hasta el momento o puedo hacer también un en vivo en youtube para contar la noticia que dicen hago un en vivo también en youtube y les cuento también ahí o los dos o sea un en vivo simultáneo pero gracias carlos rauda gracias 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 eh bueno vamos a hacer un en vivo también en youtube pues vaya pero va a ser un en vivo así vertical smile for a toenail no me gustó esta foto es que cae mal youtube no tiene filtro man y eso me cae re mal a mí cuando no tienen filtro las cosas por ejemplo por lo menos aquí en tiktok como que ayuda un poco la cara pero pero allá aquí en como se llama en youtube que no tiene filtro no tiene nada no ayuda en nada man la cara toda toda feia toda arrugada ya y eso no me gusta ya simon loca vaya ya estamos en vivo miren ahí estamos también youtube le presento tiktok tiktok le presento youtube gracias vaya ya estamos a a nadie permiso gracias que paso hey que chiva me siento en dos teléfonos en uno me miro viejo en otro me miro joven lo que no es tener filtro en youtube mire gente que juela por eso digo mire su foto allí por eso digo que mire mire sin pajas un montón de arrugas sí pero es por la sonrisa vaya ya pues vaya entonces espérame julio que ahorita estoy para otra ahorita no vaya este como les decía va una cosa es en vivo en youtube y una vaya si no me gusta la verdad que youtube tiene que ponerle filtro espérame aquí aquí creo que hay unos filtros espérame 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 que hay unos filtros aquí hay unos filtros aquí hay unos filtros para este si más o menos vaya este ya da un poquito de paja vaya eh los he convocado este día porque les tengo una noticia es algo algo fuera de lo normal aquí voy a poner otro todavía en tiktok algo diferente permítanme permítanme vamos a ver que hay de nuevo y de bueno voy a poner el de siempre pues vaya voy a poner no este no me gusta me gusta más este quiero ver este no este es muy muy femenino este pues vaya este me voy a quedar este el el mío el 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 que tira plantes vaya donde andan estamos en pelícanos se llama pelícanos eh aquí en la libertad vaya entonces este es un en vivo mi mochila por ahí está la cartera vaya entonces este este es un en vivo así un poco diferente estaba en vivo en tiktok luego me cayó una llamada y entonces decidí hacer este en vivo también en youtube para informarles algo algo que va a pasar el día de mañana vaya pero es que no sé si contarle o no contarle porque es que hay mucha gente chambrosa hay mucha gente así como un poco meque que anda divulgando las los chambres y eso es lo que a mí no me gusta pero les quiero contar les cuento no les cuento que no sé que no sé levante la mano así el que quiera saber la noticia o no noticia sino que que es lo que va a pasar mañana pero díganme la verdad quieren saber o o no les importa díganlo dígan la verdad serios por favor digan la verdad quieren saber si o no vuelve hay que saber solo quiero gente seria porque es algo serio algo formal levanten la mano derecha juran decir la verdad nada más que la verdad y solamente la verdad vaya pues les voy a contar hombre que si les gusta la pizza vaya la cosa está así miren vaya díganme ustedes eh los que me siguen los que nos siguen en tiktok y los que nos siguen en youtube el salvador 4k cuantos de ustedes saben la situación eh gracias a dios no es tan no tan trágica pero la situación de las lluvias que ha pasado aquí en el salvador últimamente eh de los ríos que se salieron en san salvador las calles que fregó y todo lo que pasó en el fin de semana hoy es lunes eso creo que pasó el día sábado eh gracias a dios no fueron no fueron así que digamos tan trágica las cosas pudo haber sido peor la verdad porque el huracán ahora que es huracán se llama huracán como se llama el huracán que me dice que me recuerda da da empieza con de daddy dandy dandy eh como se llama boni 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 ajá vaya el huracán boni pasó aquí por las costas de el salvador el día sábado por la tarde cayó un aguacero en muchos lugares pero de respeto o sea llovió mucho entonces ahora díganme ustedes cuantos de ustedes saben como se llama la colonia donde yo vivía en san salvador a ver si lo hemos mencionado en vídeo pero vamos a ver que tan pendientes están ustedes de los de los vídeos yo vivía en una colonia muy pobre marginal les he contado la historia mía tal vez no a detalle pero si les he contado la situación en la que vivíamos cuando vivía cuando vivía en esa en esa colonia eh si saben mucho si saben mucho me sorprende me sorprende la verdad me sorprende algunos se equivocan y otros si lo están diciendo correcto vaya sí tienen razón los que dijeron colonia las palmas acertaron se llama colonia las palmas en san salvador eh yo emigré a eeuu en el 2001 el 10 hoy es 4 de oh my god hoy es 4 de julio para mí es una fecha muy triste y a la vez a la vez eh es triste y a la vez buena pues porque Dios sabe por qué hace las cosas vaya voy a terminar de contar la historia en el 2001 el 17 de junio que apenas acabo de cumplir cuantos años veintiuno veintiún años el 17 de junio del 2001 yo partí hacia estados unidos si el día del padre aquí en el salvador ese día mi papá me fueron a despedir a la terminal de occidente donde tomamos un bus que iba para la frontera la echadura y así fue como emprendí mi viaje para para el norte para eeuu buscando el sueño americano en ese entonces yo vivía en la colonia las palmas tenía veintiún años yo cuando yo me fui para eeuu ah pues no ah se ya no me acuerdo pero si fue en el 2001 en el 2001 fue el 2001 yo tenía no se recuerdo si 19 o 20 o 21 por ahí hagan la cuenta eh ahorita tengo 15 así que la verdad que he perdido la cuenta vaya entonces en el 2001 en el 17 17 de el 17 de el 17 de junio del 2001 yo emprendí mi viaje para eeuu recuerdo que mi mamá mi papá fueron a despedirme y pues yo ese día por la ventana me despedí de ellos y pues sentí raro porque el día del padre verdad pero ni modo era la fecha que tenía así como designada para irme entonces eh ahora 4 de julio también es una fecha muy importante para mí preguntan por qué pregunten por qué por qué por qué por qué por qué si quieren saber por qué 4 de julio 2001 es una fecha muy importante de mis recuerdos casi no le gusta el chicle guay por qué por qué por qué por qué por qué vaya la razón por la cual el 4 de julio es algo que a mí me ha marcado es porque ese día 4 de julio del 2001 ese día intenté pasar la frontera con eeuu pero pues después del sufrimiento y casi violación que nos hicieron ahí en la frontera de eeuu de los peor recuerdos que tengo porque ahí en la en el lado de méxico hay muchos rateros eh que están drogados y pues pueden quitar la vida a cualquiera que pase por ahí ellos se encargan de robarle todo lo que uno puede uno puede llevar ahí hasta ese momento y se encargan de despojarlo de todo y hasta zapatos y dinero contactos y todo entonces ese día eh 4 de julio después de pasar por ese control de rateros ahí en la frontera yo intenté pasar el río bueno pasé el río intenté pasar la frontera pasé hasta el otro lado del río y exactamente pasando al otro lado del río ahí pues llegó los de inmigración y nos agarraron nos capturaron y así fue como comenzó toda mi travesía por eeuu luego gracias a dios pude salir pude vivir en eeuu no por no porque tenía derecho estar en eeuu pero pues sí confianza y todo lo que se pagaba tenía que ir abogados a corte y todo y así fue como como logré logré vivir alrededor de ocho o nueve años en eeuu y la verdad no no me quejo porque como digo dios sabe lo que hace y y abrió muchas puertas y abrió mi mente también para para un poco saber que que no hay que encerrarse no más a como uno piensa o como le enseñan a pensar aquí en el país entonces ese día cuatro de julio bueno yo fui capturado por los de inmigración y por eso es de que esa fecha pues queda marcada en mi mente pues porque porque no hay manera como como olvidarlo pues porque es una fecha muy importante en eeuu es la celebración ahora lunes cuatro de de julio es la la celebración del día de la independencia de eeuu así que yo supuse que porque o mejor dicho la persona que me llevaba supuso que porque era cuatro de julio los de inmigración iban a estar un poco más distraído y que iba a estar un poco más fácil la pasada pero lamentablemente no fue así o digamos o por suerte fue así o porque dios tenía planes o lo que sea la cosa que pues ahí comenzó todo como digo el cambio radical en mi vida pues porque a partir de esa deportación que tuve o sea orden de deportación desde que yo fui capturado por la inmigración y luego pues pasé un tiempo allá en eeuu desde entonces yo tenía la deportación en mis espaldas o sea orden de deportación prácticamente fui a la corte y cumplí con todo lo que me pidió migración pues pero al final para quedarse uno tiene que esconderse y tratar de de durar lo más que uno pueda en eeuu para no ser no ser deportado pero al final me deportaron y la verdad que gracias gracias mi 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 panterita gracias pues bien esa es una una historia que también está ligada con lo que va a pasar mañana porque como les comentaba en el salvador han habido algunas algunas pérdidas materiales por esto de las lluvias entonces pues el día el día de ayer me escribió alguien que vive en la colonia de las palmas donde donde yo tuve mi infancia prácticamente a donde yo fui a la escuela desde primero hasta noveno grado y donde tengo mis mejores recuerdos como como niño mejores recuerdos porque fue mi infancia pero también recuerdos tristes de la pobreza que que vivimos ahí también en la colonia en la casa donde vivíamos bueno vivimos como en tres casas diferentes pero todas eran así como de precarias en situaciones en situaciones precarias casas de mucha necesidad de lámina vieja de pedazos de cartón de fibrolit y cosas así entonces el día sábado me escribió alguien de ahí de la colonia y me dijo mire me dijo fíjese que ahí en la colonia donde usted vivía él vive ahí me dijo en la colonia usted vivía en las palmas por las lluvias hay muchas personas que están revojeadas en la casa comunal hay 25 familias que fueron afectadas por las lluvias porque se les metió el agua donde a las casas de ellos y pues yo donde yo donde yo vivía gracias a dios a nosotros nunca se nos metió el agua pero cada invierno yo miraba con mis propios ojos cuando las personas que vivían un poco las familias que vivían un poco un poco más abajo de donde yo vivía invierno con invierno todas las veces ellos estaban sufriendo ahí porque se les mojaban los muebles se les metía el agua y en las noches que llovía muy fuerte ellos siempre estaban con la zozobra de que si se les iba a meter el agua incluso nosotros como digo teníamos la fortuna de que no nunca se nos metió porque vivíamos en la parte un poco más más arriba pero si llegó a unos diez metros quizás o cinco metros de donde nosotros vivíamos para que el agua subiera un poquito más de nivel y tal vez se nos podía haber hasta metido a nosotros entonces el día sábado me escribieron y me dijeron de eso que había pasado que se habían vuelto a meter el agua en las casas que que viven bueno las casas que que yo conocí pues cuando cuando en mi infancia entonces me dijo que había gente refugiada que estaba en un albergue ahí y que si podía ayudarlos con algo entonces me puse con en contacto con una persona todavía conocida de las palmas que sigo en comunicación con él pues por cosas familiares entonces le pregunté si era cierto que que si había pasado eso y me lo confirmó y me dijo bueno yo le dije que me gustaría ayudarlos a esas familias y entonces me dijo va entonces está bien yo me pongo me pongo ya manos a la obra que voy a averiguar cuántas familias son y qué se puede hacer por ellos así es de que pues gracias a esa persona también y a la que se comunicó conmigo que se llama Josué pues yo vi ahí con Joana de encargar ayer mismo 25 25 canastas de 50 dólares que vamos a llevar a las 25 familias afectadas por las lluvias ahí en la colonia de las palmas y todas las ayudas son especiales pero esta es un poquito más porque la verdad que desde que yo regresé a El Salvador desde entonces yo no he podido regresar a la a la colonia donde me vieron crecer pues desde que estaba pequeño no había podido regresar porque ustedes saben que la situación en El Salvador había estado un poco delicada con respecto a pues sí a los a los muchachos ahí que andaban que andaban molestando entonces pero como ahora la situación ha cambiado un poco porque si ustedes se dan cuenta el presidente de El Salvador pues prácticamente ha mandado a capturar a todos a todos ellos entonces antes en esa colonia era muy difícil accesar entrar pero ahora con las personas que viven ahí me dicen de que ahora se puede entrar y no puede o sea no hay problema de ir nosotros a entregar esa ayuda así de que pues la como le digo el sentimiento es un poco diferente en esta ayuda pues porque voy a regresar al lugar donde crecí donde viví quizás desde como los 6 años hasta los 21 años que me fui entonces prácticamente toda mi infancia la viví ahí en la colonia entonces eh yo siempre tuve la la pues no sé algo que quisiera por ejemplo ayudar a la escuela donde yo crecí pero hoy me dicen de que las cosas han cambiado un poco pues porque eh la escuelita esa que en esos tiempos era una escuela muy pero muy pero muy pero muy pero muy necesitada donde íbamos nosotros que sólo ah pues habíamos niños de 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 la colonia marginal donde nosotros vivíamos y que pues todos íbamos con zapatos rotos y y uniformes rotos y este muy pobremente la hora como que la escuela está recibiendo eh una ayuda de parte de de gobierno del extranjero entonces la escuela como que la han remodelado y está está muy bonita entonces pues la situación gracias a dios ya cambió al menos con la escuela pero igual yo siempre he querido realizar un evento o algo en la escuela aunque no sea para la escuela pues para los niños de la comunidad donde yo crecí así de que eh mañana el día de mañana vamos a a ir a entregar la ayuda a esa escuela esa esa no tiene que ver con la ayuda de las de las ¿cómo se llama? de las de los almendros pues eso ya ya pasó ya ya se acabó eh esta ayuda es es 100% de parte de parte de parte de mía de parte del canal eh para la gente para las 25 familias que 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 fueron afectadas por las lluvias así que mañana iremos a entregar eh veinticinco veinticinco canastas veinticinco bolsas de víveres valoradas en 50 dólares a esas 25 familias que fueron afectadas por las lluvias y que lamentablemente han perdido muchos de sus pertenencias pues porque el agua el agua les afectó les mojó y algunos quizás hasta les llevó algo por ahí entonces eh eso es lo que quería comentarles eso es el día de mañana eh vamos a estar entregando esa ayuda y también por ahí me acaba bueno cuando estaba en la llamada ahí cuando estaba en el envío de tiktok también me dijeron que si podía llevarles una cocina pues ahí en la en la comunal ni siquiera tienen una cocina para cocinar la gente que está ahí refugiada así que vamos a ver si en el camino podemos encontrar alguna cocina una plancha o algo que les pueda servir ahí para la para las personas que están ahí en en refugiadas en la casa comunal eh menos que hay niños también así de que vamos a llevar todos los juguetes que tenemos ahí todavía de de del culto porque el día del culto que ustedes saben que hicimos una fiesta infantil también eh sobraron muchos juguetes entonces lo estábamos guardando para para una ayuda una ayuda eh para un para un tiempo especial y yo creo que que pues sería 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 una una magnífica una magnífica una magnífica ocasión para regalar los juguetes porque es una como les digo les repito es una una escuela digo una colonia marginal si ustedes busquenla si ustedes gustan busquenla en google maps se llama comunidad las palmas en san salvador comunidad las palmas queda ahí por donde está el el hospital del salvador hospital del salvador por ahí por ahí queda cerca es bueno en el tiempo que yo crecí ahí hace veinte años era una colonia de verdad de verdad de verdad sumida en la pobreza se llama colonia marginal porque prácticamente está a la orilla de las casas que tienen de gente que tiene dinero y la colonia está a la orilla del río hacia el guate ahí pasa el río hacia el guate el río más sucio de acá del salvador aguas negras y cuando llueve mucho en la parte alta en santa tecla el río crece sus niveles y pasa llevándose las cosas de las personas que viven en las orillas o sea es algo que yo viví con mis propios yo lo vi con mis propios ojos y viví esos momentos tal vez no no que a nosotros nos afectara de esa manera pero sí a las personas a los vecinos sí la afectaba y nosotros pues lo mirábamos todos los años invierno con invierno así es de que como digo todas las ayudas son bonitas todas las ayudas son especiales pero esta ayuda es es más todavía pues porque voy a regresar al lugar donde donde pues crecí prácticamente donde tuve donde tuve mi infancia donde aprendí lo que aprendí donde estudié donde pues me formé prácticamente como como persona así es de que vamos a grabar si se puede vamos a grabar y ustedes van a poder ver los videos más adelante también y ustedes van a poder conocer como digo un poco un poco más de donde de donde venimos nosotros a nosotros la familia la familia Viera mi hermano con el canal Salvador Plus mi hermana Salvador Star y toda la familia mi mamá mi papá y todas mis hermanas que ustedes han conocido a través de de los videos de los videos ustedes van a poder conocer un poco más de donde de donde es que venimos nosotros donde crecimos y todo si es de que es una noticia como digo que tal vez muchos van a decir a mi no me importa eso pues pero pero como digo es algo que que a mí me 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 llena de mucha satisfacción porque va a ser una una ayuda así de repente y quién sabe tal vez en el futuro pues se puede entregar otra ayuda otra ayuda diferente también allá en la colonia o los niños de la de la de la colonia también hacer algo por ellos quién sabe así de que eso es lo que quería comentarles eso va a ser el día de mañana miércoles miércoles mañana no martes mañana martes mañana martes 5 de julio y con lo que están preguntando con Emily y Gustavito pues Emily tuvo un problema todavía con lo del pasaporte cuando llegaron el día viernes a retirarlo ya habían cerrado ya cerraron temprano la oficina de de la del pasaporte entonces no alcanzaron a retirarlos no porque ya tenía el vuelo comprado para el día de hoy ella y Gustavito pero lamentablemente por el pasaporte que no lo pudo retirar el día viernes tocó que posponer el vuelo todavía todavía no está no está seguro pues porque cuando yo llamé para la aerolínea para hacerle cambio ellos cometieron un error y la persona no puso el vuelo de retorno sino que sólo el de venida de allá de Dallas para acá así de que ahora me tienen espera que tienen que emitir los boletos hasta el día de mañana según supuestamente pero lo más seguro es que Emily y Gustavito vengan hasta el día el día miércoles porque el día de hoy no se pudo en proporción del pasaporte así que será hasta el día miércoles 6 aproximadamente o sea no aproximadamente miércoles 6 o sea pasado mañana así de que así están las cosas ¿cómo puedo integrarme en el canal? dice por el momento no estamos contratando personas lo siento mucho saludos a Juan Marcos de la plaga de saludos yo soy de ahí también dice Edward Kane sí la verdad que en estos días han llegado muchas personas y al 4k que por coincidencia de la vida tal vez hemos pedido algunas cosas algunos productos y resultan que son de la colonia también donde donde yo crecí así que hay muchas personas creo yo que conocen esa comunidad se llama comunidad de las palmas ahí en San Salvador así que vamos a andar por ahí si alguien buenas tardes Jonathan que bonito escuchar esas palabras de ayuda de esa colonia yo también tuve un poco de mi infancia en la colonia de las palmas mis familiares viven mucho de ellos en Estados Unidos dice Kike López si hay muchas personas y por ahí me estaba comentando la persona que me está ayudando a coordinar lo de mañana me estaba comentando que muchos muchos de ahí siguen el canal así de que tal vez ya mi memoria no no de mucho como para recordar a todos los vecinos a quienes crecí pero por lo menos por lo menos voy a tener ahí la oportunidad de regresar a ese lugar donde por mucho tiempo no había podido visitar así de que espero en los videos el día de bueno el día mañana vamos a ir los videos no sé si los vamos a publicar luego o después de la ayuda de los almendros no sé pero si podemos grabar vamos a a presentarles ahí los videos y que conozcan un poco más también de ahí de la comunidad si Chito Chito también es de ahí así que si Chito se quiere unir a la ayuda bueno ya sabe que puede comunicarse conmigo y puede mandar algo para unirse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!